hola cómo están miren les voy a enseñar cómo hacer un delicioso pico de gallo aquí ya tengo todo picadito la bandera de mi país verde blanco y rojo y qué es esto bueno pues el cilantro cebolla y tomate tomate rojo tomate y tomate y este es el cilantro es la hojita que es así es el cilantro tengo ya todo bien picado y también voy a usar el jugo de un limón sal es el salero y aceite de oliva sale ahorita vamos a revolver todo y va a quedar delicioso pero primero que nada tienen que tener el cilantro desinfectado la cebolla y el tomate bien picaditos bien aquí ya agregué la cebolla el tomate y el cilantro ahora un poco de sal sal al gusto le voy a agregar el jugo de los limones es un limón no más se agregó un limón por la cantidad que es poquito la verdad y queda bien rico ahora voy a agregar el aceite de oliva un chorrito sí le da un toque delicioso y ya después lo que voy a hacer es revolverlo todo muy bien yo uso cebolla blanca hay quienes usan aquí está cebollita blanca hay quienes usan cebolla morada pero bueno a mí me gusta más la blanca me encanta este color tricolor esta ensalada que le llamamos pico de gallo no sé qué otros nombres tenga en otros lugares creo que ensalada bandera le llaman también en algún lado y queda delicioso sirve para acompañar lo que gusten en nuestro caso la hice para acompañar esta delicia por acá está me les voy a enseñar una deliciosa carne asada miren qué rico son los cortes esta es arrachera quesadilla dobladilla quesadilla bistec para asar costilla cargada y salchichas para asar ahí al fondo miren esta es la costilla es que está bien caliente todo la costilla bueno entonces nosotros tenemos aquí esta carnita asada hice esta ensaladita para acompañar muy fácil de hacer muy rapidito y a mí me encanta miren qué rico qué rico qué rico bueno pues ojalá se animen a hacer un pico de gallo en casita provechito